Bueno, aquí estamos en uno de los PAD más emblemáticos de San Pedro y Único, que bueno, pues nos lo querido Jesús Lear también quiere felicitar a todos los sanpedreños y sanpedreñas en estas ferias tan especiales, porque va a ser también un año especial, salimos un poco ya, siempre hay que también tener precaución, pero bueno, que vamos a vivir en lo que era la feria como, verdad, como antes, ¿no Jesús? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En realidad, hola, buenas tardes Elena. En realidad, a mí me gusta la feria de antes, la feria en el pueblo. Para que lo disfruten todos los negocios del pueblo y la gente se quede en el pueblo. Y ganemos dinerito los del pueblo. ¿Cómo va a ser? Porque ahora ya las restricciones son para el horario y todo eso, tenéis como más margen, ¿no? Entonces igual, aunque hay un horario de cierre para la feria, a partir creo que de la 8. Sí, estamos respetando los horarios de antes, no hay más. A la feria espero que den una horita más, pero no lo sé. ¿Qué recuerdos se trae la feria de antes? Cuando tú empezaste con tu negocio en San Pedro, ¿qué recuerdos te trae? ¿Qué vivencias? Bueno, era un poquito distinto, el ambiente era diferente. Luego se cambió con las fiestas en las calles, las casetas, todo eso ha cambiado un poquito. Pero la verdad es que de esa manera se procurará que haya más gente en el pueblo y disfruto de la gente en el pueblo. Más repartido. Más repartido, porque entre que en la academia de baile van a estar la plaza de la iglesia, las actuaciones que van a hacer con orquestas locales, estarán en el boulevard y nuestros bares, que para ver a los amigos, para reencontrarnos. Y es que es muy típico, por ejemplo, tu pa, que veo yo que se reencuentra mucha gente que termina de trabajar. Vamos a tomarnos algo en lo de Jesús, ¿no? Sí, sí. La gente viene a comer aquí a los restaurantes. Aquí tenemos unos cuantos restaurantes muy buenos. Y de camino ya se vienen a tomar la copita. Toman el aperitivo antes y después de la cena se toman la copita. Eso es tradicional ya en feria. Jesús, ¿qué ambiente de feria vas a tener tú aquí? ¿Vas a ponerse más sevillana, un poquito más de flamenquito? ¿Cómo va a ser aquí en tu casa la feria? Sí, lo vamos a hacer un poquito más alegre, pero sin sobrepasar los límites de la música. Nosotros, este es un sitio más relajado, donde la gente quiere estar más tranquila, entonces pues le vamos a dar lo que ellos quieren. Porque... No hay sorpresas. Y a lo mejor hay hasta sorpresas aquí, ¿no? A lo mejor hay alguna sorpresa. Sí, sí. Pero no quieres adelantar, ¿no? Esperamos que vengan algunos amigos que motiven esto un poquito. ¿Qué se suele consumir más en la feria? ¿Es más uno de tomar vino blanco? ¿Qué se toma en la feria? ¿O de los cócteles? Normalmente en feria, ¿qué es lo que más se demanda? Bueno, este es un sitio que estamos acostumbrados a la costelería y las copas. Y bueno, también se vende vino y cerveza. O sea, hay de todo. Pero normalmente en feria beben más copas, porque si se mueven no están tomando cócteles en todos los sitios. Pero bueno, nosotros... ¿Es más bien como siempre? Sí, 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 hay de todo. La verdad que la gente disfruta esos días. Jesús, ¿y los extranjeros? Porque tú tienes también un público no solamente nacional, sino aquí viene mucho extranjero, ¿no? Y en feria, ¿cómo viven ellos la feria aquí? Pues la verdad que ellos salen a cenar, pero vienen a tomar la copita tranquilos. Se juntan, se reúnen en grupos, van a cenar, después se toman la copa. Pues como se hace aquí en San Pedro, como están acostumbrados aquí también. Ellos se reúnen igual. ¿Qué le deseas a todos los sanpedreños y sanpedreñas para esta fiesta? Bueno, pues yo espero que disfruten de ellas mucho, porque ya hemos estado dos añitos sin feria. Y lo pasen bien, y poco más, que disfruten todos. Y aquí estamos, para que disfruten un poquito más en Papsal. Y después de todo lo que hemos pasado, Jesús, ahora poder estar aquí nosotros charlando, con este buen ambiente tan agradable. Esto es una maravilla, así que esto ya se aparta. La gente ya está disfrutando, sale más, se ha notado mucho. La gente andaba antes con mucho susto, pero ya vienen tranquilos en grupos. Mira, estás viendo que acabamos de abrir y ya tenemos bastante gente en la terracita. Es que existe aquí tan a gusto, Jesús, que la verdad es que nos gustaría venir aquí todos los días. Nos vemos en esta feria. Te deseamos una feria estupenda, una feria estupenda, y a todo el equipo. Y así que aquí vendremos a sentarnos contigo con los trajes de lunar y todo puesto. Feliz de fiestas, feliz de fiestas de parte de todo el equipo, porque la verdad es que los chicos también desean que la gente lo pase bien. Están muy animados y aquí estamos. Yo me quedo aquí en la feria, toda la feria. Feliz feria, Jesús Leal, que te apreciamos mucho. Y aquí es un espacio siempre que nos sentimos muy a gusto. Gracias. Muchas gracias.